Por cierto que, hablando del espacio, yo creo que todos le debemos mucho a un hombre, Carl Sagan, ¿no? Esos grandes divulgadores que, criticados por uno siempre, alabados por la mayoría, lo que hacen es que muchos niños sueñen con nuevas fronteras. Ocurrió con Carl Sagan, ocurrió con, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente en La Fauna en nuestro país, ocurrió con Fernando G. Venedeloso en Los Temas del Misterio, tantos y tantos grandes divulgadores. Carl Sagan yo recuerdo de niño, tú no sé si te acuerdas de esto, Carmen, porque a mí me impresionó, en sus programas míticos Cosmos, decía, por ejemplo, cómo explicar a la gente, y que lo entienda, cómo es de pequeño un átomo. El átomo es lo más, lo más ínfimo, pero estamos compuestos de átomos. Y entonces cogió un folio, algo tan sencillo, no había computadoras, no había grandes cálculos, cogió un folio como este, lo ponía así, delante de la cámara, y decía, ven el canto, el minúsculo canto de esa página, pues ahí, en ese canto, hay cien mil átomos en línea, en horizontal. Y uno, siendo niño, se daba cuenta, era consciente de lo pequeño que era eso llamado átomo. Bueno, pues, discípulo de alguna forma de Carl Sagan, con además una historia de lucha absolutamente titánica, con un esfuerzo por vivir que nos deja asombrados, con una heroicidad grande, este hombre, todos le conocen, ¿verdad? Stephen Hawking, su pequeña gran Biblia, ¿no? Brevísima historia del tiempo y breve historia del tiempo, nos ha enseñado cosas nuevas sobre agujeros negros, sobre el Big Bang, hemos aprendido esos términos con él. Estuvo en España, y tuvimos la suerte de poder entrevistarle. Nuestro compañero Luis Álvarez estuvo cara a cara con él, haciéndole preguntas, y él respondía, y contaba cosas. Algunas, evidentemente, tienen que ver con ese gran experimento. Ustedes nos han pedido más información. Eso del acelerador de partículas, eso de que el hombre pueda provocar a pequeña escala, quizá en un lugar como este, los fundamentos de cómo se inició la vida. ¿Qué misterios y qué peligros hay? Bueno, pues se lo hemos preguntado, ni más ni menos que a Stephen Hawking. Y se van a asombrar. Son imágenes muy potentes de sustancias, organismos, estrellas, destellos, que no comprendemos, pero que nos imantan, que quieren decirnos algo, que son el misterio de nosotros mismos. Así que, sin más preámbulo, nuestro invitado excepcional en el informativo, Carmen, y esto es un lujo, es el señor Stephen Hawking. Esta es su historia, esta es su vida, y esto es lo que nos contó. Hace escasas fechas, Stephen Hawking fue invitado por la Universidad de Santiago de Compostela para recibir el primer premio Fonseca a la Excelencia Científica. De paso, aprovechó para quedarse una semana en una de las ciudades más santas de la cristiandad. Observar los misterios de la catedral, así como realizar algunos tramos del camino de Santiago. Cuarto milenio, fue invitado a los actos y recibimos el privilegio de poder entrevistarle, junto con un reducido grupo de medios de comunicación. La esclerosis lateral anitrófica que padece, lo mantiene postrado en una silla de ruedas desde los 21 años. Entonces, era un estudiante de Cambridge a punto de doctorarse, y le daban tan solo dos años de vida. Pasó por una gran depresión, sin embargo, se casó. Tuvo dos hijos, y encontró un tema para hacer su doctorado. Nada menos que el Big Bang y los agujeros negros. De esto, hace ya 40 años. No tenía mucho positivo que decirle sobre la enfermedad de neuronal, pero me enseñó a no perdonarme a mí, porque los sacerdotes eran peoros, y con lo que todavía tenía que hacer. I am happier now, than before I developed a condition. As I will explain on Saturday, there is a way out of black holes, and there is no deeper hole than that. Most of my life I have been driven by my desire to study the universe. Although my expectations were reduced to zero when I was 21, everything since then has been a bonus. I was lucky to be working in theoretical physics, one of the few areas in which disability was not a serious handicap. Zero Point is about consistency and the determination to keep going against the odds. En los 70, todos soñamos con la posibilidad de viajar en el tiempo a través de los agujeros negros y los agujeros de gusano. Con su libro, Breve Historia del Tiempo, vendió varios millones de ejemplares. A pesar de no creer en los milagros, hoy, a sus 66 años, sigue vivo y con las facultades mentales a pleno rendimiento. Coincidiendo con su visita a Santiago, a muchos kilómetros, en Suiza, se está llevando a cabo el mayor experimento de la historia en el campo de la física. Aquí, en Ginebra, en las instalaciones del CERN, el LHC o acelerador de partículas, hace un par de meses que se puso en marcha. En este túnel subterráneo de varios kilómetros, se reproducirá a escala el momento en el que nació el universo, el Big Bang. El LHC es el más poderoso micrófono que hemos construido. El LHC es el más poderoso micrófono que hemos construido. El LHC es el más poderoso micrófono que hemos construido en el corazón de un atom, y más hacia el Big Bang, que nunca hubiera antes. Nos esperamos que nos ayudará a entender el comienzo del universo. Si el LHC produciría pequeños blancos, no creo que hay ningún duda que me daría un Nobel. El LHC es el más poderoso micrófono que se muestran los propios que me pregunto. Una pregunta que esperamos que el LHC solucionara, es por qué partículas tienen masa. Nuestra mejor opinión es que es debido a algo que se llama el Higgs field. En ese caso, deberíamos detectar una partícula de Higgs en el LHC. Si no lo encontramos, tendremos que pensar de nuevo. Es lo que se conoce como el bosón de Higgs, o la partícula de Dios que daría coherencia a muchas de las teorías sobre el universo. Algunos medios de comunicación han generado una alarma social, al afirmar que el experimento podría crear un inmenso agujero negro de consecuencias imprevisibles. Algo así como el fin del mundo. El LHC es absolutamente seguro. Si las explosiones en el LHC producen un micro black hole, y eso es probablemente, se podrían evaporar de nuevo, produciendo un pattern característico de partículas. Las explosiones en la energía de la energía se caer millones de veces a día en la atmósfera, y no hay nada terrible ocurre. De no encontrarse la partícula de Dios, Hawking probablemente reciba el premio Nobel por sus teorías sobre el Big Bang y los agujeros negros. Teorías en las que lleva trabajando 40 años. Con el LHC, el hombre se asomará al momento justo de la creación. Otros, opinan que la ciencia jamás estuvo tan cerca de observar por un pequeño agujero, al supremo creador. Dios. Físicistas creen que el universo es gobernado por las leyes científicas. Estas leyes deben mantener sin excepciones, o no serían las leyes. Eso no deja mucho espacio para los miros, o Dios. Yo considero el afterlife como una historia de la gente que se preocupa de la oscuridad. Hawking decidió cerrar su visita a Galicia desde el cabo de Finisterre, el fin del mundo. Una imagen paradójica. El científico más brillante de nuestro tiempo, al borde del infinito de hace cinco siglos. Stephen Hawking, ni más ni menos. Un hombre que dice no creer en los milagros, pero su existencia también parece un poco milagrosa, desde luego. Ahora vamos a ver.